las diferentes jornadas y actividades gratuitas que tenemos para todo el municipio. Finalmente, si es cierto, pertenecemos aquí al barrio de San Bernard, sin embargo también somos cooperativos, entonces nos gusta también integrar a más personas, a quienes no son del barrio también son bienvenidos, hay mucha gente que se ha acercado, por lo menos el día de hoy, hay gente que se ha acercado de San Martín, también se ha acercado de Santa Catarina, de La Asunción, de Santa Cruz de Cozco, pero también ha venido gente de La Galarza, también ha venido gente de San Martín a Chichica, o sea, hay personas que simplemente vienen quizás a comprar, a hacer sus actividades, saben de las jornadas, específicamente esta jornada de estilismo, y bueno, pues vienen ahora a aprovecharla, todos son bienvenidos, finalmente ya te has dado cuenta que hay mucha concentración de personas que vienen, les hacen su corte de cabello gratis, y bueno, al final de cuentas, como bien lo decíamos, el fin justo es el que apoyemos a la economía local, a las familias que ocupan de este servicio, y a pesar de que los niños no estén meramente en la escuela, como obligatoriamente pudiera ser el corte de cabello, pues por lo menos si hay conciencia para que estén ya en forma su corte de cabello, y bueno, pues ahora puedan disfrutar de este en el barrio de San Berno en esta ocasión. ¿A quiénes va dirigido esta jornada? Pues mira, principalmente va dirigida a los caballeros, es en el rubro en el que están ahorita aprendiendo los chicos, sin embargo, ya de manera global está enfocada para que la gente lo aproveche, sin especificar de dónde es o de qué tipo de, digamos, de cualquier persona que quiera aprovechar la jornada es bienvenida. Entonces prácticamente está orientada para que todo el municipio de Izúcar, que guste de aprovechar las actividades que hacemos en este barrio, adelante, son bienvenidos. Fabio Lavarga, un saludo para el amigo Paul de San Bernardino. Muchas gracias, saludos. Paul, bueno, pues vemos la afluencia de nuestra gente, ¿verdad? ¿Hasta qué horas van a estar nuestros amigos y de qué barbería son? ¿De qué estética son? Pues mira, ellos son de la estética del Perrón, de la Barbershop del Perrón, y bueno, pues ellos tienen ya dos sucursales aquí en el municipio de Izúcar, son dos exponentes, tanto Alex, mejor conocido como Alperrón, y también Susy Jiménez, son dos exponentes, y seguramente ustedes sabrán porque ya son muy conocidos aquí en el municipio de Izúcar de Matamoros.